Bien, interesante por demás, por supuesto con el personaje invitado era lógico que ustedes estuvieran allí permanentemente con nosotros en este programa especial porque siempre hay un aporte interesante al debate y sobre todo como lo dije al principio yo creo que es una oposición al presidente Chávez que no es irracional puede haber una carga de emotividad pero en todo caso con argumentos que permiten por el elemento histórico entre otras razones sociológico permite entrar en discusión porque hay argumentos que uno baladí que uno escucha a veces de dirigentes o pseudo líderes de la oposición que no te permite por dignidad o por responsabilidad rebatirlo porque no dicen nada y yo creo que el país se construye y la democracia se construye cuando las visiones antagónicas aportan ideas importantes para el debate y creo que en este caso por eso teoro pecov pecov no es pecov es pecov pecov es un apellido húngaro no búlgaro búlgaro tuve cerquita tuve cerca cerca de origen de la frontera la frontera origen de el batey sur del lago este esgrime permanentemente en esta en esta discusión yo creo que eso eso es lo importante no y ahí se consolida el sistema democrático pero bueno teoro pecov decía que o dejó allí antes de ir al corte que es el propio presidente chávez el que grime los argumentos que pudieran rebatir la eso de la de la de la reelección que no es indefinida porque el presidente no se va a elegir indefinidamente al menos que el pueblo así lo 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 apruebe y que sea candidato permanentemente eso 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 es lo utilizó y los otros los escenarios si ganan si ganan no no si casualmente la primera persona a quien yo le oí el concepto de reelección indefinida fue propiamente a hugo chávez en aquellos tiempos todavía muy cercanos cuando hubo ya se oponía a la reelección de gobernadores y alcaldes recuerdas aquella vez que dijo un problema no 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 mil veces no pero aquí la única reacción posible al presidente de la república porque yo no quiero hoy el argumento yo no quiero que se me formen caudillitos regionales y locales acertado a un cambio de opinión a todo no cambió ya te vamos a ver por qué cambió opinión acertaba el punto es que yo como venezolano así como él temía que el uso prolongado del poder por un gobernador un alcalde lo transforme en un caudillito regional con proyectos propios que pueden conducir al abuso de poder y al personalismo yo temo que el caudillote que tenga la posibilidad de reelección indefinidamente se transforme en un incordio para el país con 14 años que va a cumplir el 2012 es más que suficiente este argumento que proviene de hugo chávez ese que él veía clarito es el mismo que veía simón bolívar cuando en 1819 joven todavía en pleno uso de sus facultades no desgarrado por la tuberculosis ni por la vez el envejecimiento prematuro cuando fundaba república bolívar dijo no conviene que un mismo magistrado se mantenga indefinido entre el poder porque el pueblo se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer y de allí deriva que decía él la usurpación y la tiranía que lo mismo que decía hugo chávez no conviene que un gobernador un alcalde se releje indefinidamente porque ahí proviene el caudillito regional que es un caudillito un usurpador que puede gobernar tiránica y despóticamente lo que no quiere decir pero hay quienes dicen que bolívar se hubiera logrado vivir muchos años hubiera detentado el poder por muchos años porque le gusta el poder pues bolívar en 1826 y en otros momentos completó la doctrina en 1819 rechazando la presidencia de la república de colombia pero se la plantearon en 1900 en 1829 efectivamente pero la enfermedad parece que no lo permitió si si no tuvo que irse se fue se fue el mismo comprobó que lo que él había dicho en 1826 cuando se dirige a santander le dice yo tengo el gran americano se refería a george washington me ha dado el ejemplo para lo que yo tengo que hacer yo no puedo aceptar la presidencia de la república colombia que se me quiere entregar tan generosamente porque ya ha ejercido el mando durante 14 años oye de 14 años hablaba él lo mismo que va a cumplir ya del año 12 14 años ha ejercido ya el poder en las avatares de la guerra terrible y yo creo que no estoy hecho ya para el mando civil bolívar bueno palabra bolívar uno lee los pensamientos de bolívar y realmente hay grandes contradicciones de acuerdo a la coyuntura y de acuerdo al momento está bien pero yo así como el hombre sus contradicciones pero hay algunas peco peco pensado de una manera en los años 70 pero hay algunas de las cosas que se dicen en la vida de cada quien que son como pilares que no cambian nunca cuando bolívar establece los fundamentos de la república democrática establece cosas que tienen bien que no son de hace 200 años cuando él pensó sino que tienen vigencia a través del tiempo si en una entrevista gastó saldivia él habló y justificó lo de la enmienda creo que tenemos el sonido allí y ronzana sobre el eje de un abogado gastón saldivia este reconocido abogado y opinó desde el punto de vista jurídico y justificó que la enmienda no es inconstitucional escuchemos como una persona que no está en uso ejercicio en uso de su poder electoral pasivo es decir presentar tu candidatura porque está cumpliendo una condena después que cumple tu condena puede presentar su nombre a la elección de su conciudadanos a la presidencia de la república y un venezolano por el hecho de haber ocupado el cargo de la presidencia un periodo o los dos periodos inmediatamente subsiguiente el uno del otro ya de ahí se convierte en el peor delincuente en un leproso político eso es una inmoralidad este es un gazapo que metió en la constitución ¿por qué? ¿buscando qué? claro buscando Luis Miquelén Hernández que era el segundo hombre del chavismo y presidente de la asamblea nacional constituyente sorprendió al pueblo venezolano en su buena fe junto con dos rábulas abogados llamados Germán Germán Escarra Malavé y Alan Randall y equipararon al entonces presidente de la república al pasar uno o dos periodos en el peor delincuente no podía presentar más nunca su candidatura ante la voluntad de los venezolanos y entonces Luis Miquelén Hernández que sabe que no tiene el pueblo que tenía Chávez pasaría a ser el presidente subsiguiente en la quinta república yo te voy a hablar desde el punto de vista moral y tú eres de origen tuliano ¿cuál es la razón moral para que el pueblo tuliano mayoritariamente hubiese eventualmente votado nuevamente por Manuel Rosales a la gobernación? Bueno, ocho años de alcalde, ocho años de gobernador y lo eligen de alcalde debe ser que es buen gobernante porque no puede ser un mal gobernante un dirigente que lo reeligen a cada rato y el pueblo, el pueblo lo elige ahora no es una inmoralidad que a Rosales lo sacaron de gobernador y lo pusieron de alcalde ahí está el libro, eso fue una conversación eso fue una conversación con Gastón Saldivia en el programa donde tiene las palabras en meridiano, en mediodía bueno, el doctor Saldivia pues presentó unos argumentos que hacen omisión del contexto constitucional es decir, el doctor Saldivia no debiera entonces no le llama la atención que en ningún país de América Latina haya más de una reelección o sea que Lula es un apestoso político ahora en Brasil Fernando Enrique Cardoso que hizo una tronco de presidencia no se puede reelegir más nunca pero Uribe se quiere reelegir quiere y yo estoy en desacuerdo con eso es más, en el uribismo él no se va a poder reelegir por eso porque en el uribismo mismo dicen pero bueno, y acaso que no hay más nadie aquí que pueda dirigir la política de Uribe y eso no ocurre en el chavismo exactamente me pregunto yo, chicos esta revolución será tan frágil que depende solamente de Hugo Chávez si eso es así, esta es una pobre revolución no hay ninguna revolución esto es como si Rómulo Betancourt en 1958 hubiera dicho mire, para que sobreviva la democracia en Venezuela yo tengo que reelegirme indefinidamente bueno, no pudo por después del atentado no, 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 no él no pudo no porque no quería dicen algunos historiadores sino porque el atentado a la bomba lo dejó tan mal que no se pudo presentar sin embargo decían que detrás del poder estaba Rómulo bueno, pero yo te estoy planteando el tema Rómulo Betancourt nunca habló de su reelección es más, el partido le ofreció la reelección mediada un periodo 10 años no aceptó pero ese no es el punto Betancourt nunca dijo el 58 bueno, para que este proyecto siga yo debo ser presidente no gobernó 5 años vino otro ADECO después vino un Copellano después vino otro ADECO otras personas incluso vino un ADECO que gobernó contra la política del partido pero Teodoro eso es alegan el problema es generacional no, no, no pero espérate un tío no, no es que el doctor Saldivia no se puede no se me puede ir liso porque él será abogado y tendrá título de abogado pero bueno entre otras cosas todos los abogados son capaces tú sabes de volver la noche y día él habla no solamente omite el contexto el contexto constitucional concreto él habla como si la constitución no existiera como si Miquelena mira que te parece Miquelena puso eso para ser presidente él se estableció la limitación o sea los 190 constituyentes eran unos idiotas que le aceptaron a Miquelena que hubiera solamente una reelección cuando ese era el espíritu de la época el proyecto de constitución que mandó Hugo Chávez porque se llamaba ideas para la asamblea constituyente preveía una sola reelección en ese proyecto de Hugo Chávez no de Luis Miquelena este señor no sabe de lo que habla y cuando él presenta el ejemplo de Manuel Rosales hay que recordar que cuando aquí se pasó de lo que llaman la cuarta a la quinta república se dijo que las elecciones que tenían los gobernadores o los alcaldes de la cuarta ya no valían o sea que podían volver a presentarse por eso que Manuel Rosales esa fue una ñapa de dos años esa fue una ñapa de uno o dos años no 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 se dijo hasta aquí llega de manera que por ejemplo Didalco Bolívar que tenía una elección ya pudo no solamente presentarse para la siguiente reelección sino que como era una nueva época tuvo derecho a la reelección pero siempre hubo alternabilidad alternativa pero siempre había candidatos pero ahora perdona viejo no 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 me mentir con Israel pero es que no yo no estoy discutiendo ahorita contigo estoy discutiendo con el doctor Saldivia porque el doctor Saldivia le acaba de meter una cova a lo que lo estaban oyendo y ahorita lo que lo están reproduciendo porque Manuel Rosales fue elegido fue elegido en la cuarta y después cuando acabó la quinta los mismos fundadores de la quinta dijeron bueno los que fueron elegidos en el pasado eso no cuentan pueden volverse a presentar ¿por qué votan en el Zulia de Maracay por Manuel Rosales y lo eligen a cada rato? porque es bueno pero no pueden reelegirlo indefinidamente hasta ahora no lo pueden reelegir indefinidamente ¿y por qué el pueblo de Venezuela no puede reelegir a un presidente si es bueno? porque la constitución dice que no puede ¿qué es lo que se va a enmendar? ahora para pedir a comerciales porque el presidente quiere que el INI dure cinco INI cinco outs egrimen el tema generacional ante INI a comerciales ¿y cuántos años tuvo Caldera siendo candidato? y Caldera reprimió la posibilidad que una generación de copellanos como Eduardo como Osvaldo ¿quién es razón? y entonces quienes egrimen el tema generacional no conocen la historia eso es precisamente una de las razones por las cuales esa es una de las razones por las cuales no se puede bloquear la movilidad política Teodoro desde el 58 hasta que ganó hasta que ganó Chávez Israel Israel por favor gobernando de cohesión y copellanos Israel tiene la bondad de entender lo que significa la palabra alternabilidad no significa que una persona no se puede presentar candidato todas las veces que quiera Germán Solano era un señor que se presentaba candidato en todas las elecciones alternabilidad significa el ejercicio del mando el mando es el que tiene que ser alternativo Teodoro Pecó concluye que los 60 y pico años del PRI en México si fueron alternativos desde el punto de vista estrictamente constitucional yo estoy hablando como país proyecto como no fue alternativo políticamente claro claro porque el partido ganaba las elecciones ahora en México la cosa era tan brava que un presidente mexicano no solo no se podía reelegir una vez no se podía reelegir más nunca ni siquiera al gran Lázaro Cárdenas pudieron reelegir los mexicanos Manuel Fraga en Galicia tuvo 36 años ahí está caíste estaba esperando ese argumento yo me decía ¿por qué Israel no ha sacado ese argumento yo conocía a Manuel Fraga 36 años se quedaba dormido en las conferencias claro ese argumento ese argumento es utilizado frente a un público que no sabe bien cuál es la diferencia entre un primer ministro y un presidente de la república entre un parlamentarista él fue gobernador jefe de la región de la Coruña en Galicia de Galicia Manuel Fraga pero en un régimen parlamentario aquí es donde precisamente no es lo mismo el régimen parlamentario que el régimen presidencial pero en todo caso me llamó la atención voy a repetir la pregunta antes de ir a comerciales me llamó la atención por cierto que en marzo vamos a estar en Ciudad de México en el seminario del partido del trabajo igual que el año pasado vamos a ir que es una reunión mundial de los partidos de la izquierda y vamos a la cobertura del evento antes de ir a comerciales entonces la experiencia del PRI en México de 60 y tantos años en el poder a pesar que cambiaban los presidentes fue alternativo pero claro chicos claro la alternabilidad está referida al ejercicio del mando de la persona no del proyecto político pero por supuesto a eso se refiere porque la constitución no es partidocrática la constitución de la república no dice la república será democrática electiva no sé cuánto alternativa y partidocrática ¿por qué le criticamos a Guzmán Blanco que él fue presidente y después puso a su gente igual que Monaga igual que Páez porque ponía a su gente ¿y eso es alternativo? no cuando un dictador pone su gente no estamos en presencia de una república democrática es otra cosa no es lo mismo no se compares a un autócrata con una elección democrática identificamos y al retorno seguimos hablando de estos temas ya en esta parte digamos culminante del espacio usted tiene la palabra con Teodoro Pecó por Somos TV la televisión de las comunidades rapidito nos vemos en el próximo chau ¡Gracias!